Por un 8 de marzo, de lucha y feminista, movilizar la calle, anticapitalista. Por un 8 de marzo, de lucha y feminista, movilizar la calle, anticapitalista. Y el juego del patrón, pudo acallar la gira obrera de la fábrica cotón. Mujeres de la industria textil, hilando a la lucha de clase como el astésis de abril. Con 129 historias de este cuento, ahora en todo el mundo está esparcido el descontento. La huelga de mujeres fue cimiento para este encuentro. No puede existir una cruz más fuerte que tu propia decisión. Aborto libre, ilegal, financiado con las moni que el Estado usurpó. Aunque suene extraño, hemos llegado a punto fijo. Fin a la educación sexista, a romper con lógica machista. Y la nueva mayoría con la burocracia sindical, donde se alistan. Cuando las mujeres dan las luchas en la calle. Trabajadora de casa particular, integra bien lo saben, ausentes. Este es un llamado a las universidades, a mujeres pobladoras transexuales. Sindicalizadas, cansadas de tanto abuso laboral. Igual trabajo, igual salario, no es casual. Por un 8 de marzo en las calles y de lucha articulando feminismo. Pa' descolocar incluso a cardenales. Estos nos temen, pondrán cerrojos y candados a sus catedrales. Ni se imaginan que en nuestras manos están las llaves. Recuperar la CUT para la clase es una clave. Ábrale el paso a la mujer trabajadora. Unidades de la base, no es por fase. Como la rosa roja, expandió su olor. Alguna vez que no se mueve, no siente las cadenas. Este marzo avanzamos sin fronar. Por un 8 de marzo, de lucha y feminista, movilizao en la calle, anticapitalista. Por un 8 de marzo, de lucha y feminista, movilizao en la calle, anticapitalista. Este 8 de marzo, movimientos feministas. De una invitación pa' sumarse a nuestras pistas. Queremos ir a marchar con todos los sectores. Convocamos a estudiantes y trabajadores. Exigiendo de una vez, educación no sexista. Pa' que las travestis digan presente en la lista. Queremos compañera escolarizada. Pa' que la prostitución sea abortada. Del aborto vamos a decir. Que libre y digno gratuito tiene que ser sí. Porque no todas podemos ir al extranjero. A disfrazarlo como algo pasajero. Así como hacen las privilegiadas. Mientras nosotros las hacemos solas en la cama. Esta fecha tiene una historia. Un sentido en la memoria. Recordando a las compañeras obreras. Calcinadas en una textil extranjera. Compañera, puerto aérea operaria obrera. De casa particular dentro o afuera. Auxilares temporeras y dueñas de casa. La llamamos a luchar. ¿Qué pasa? Esta vez el movimiento se articula. De todos los frentes que hoy circulan. Vamos a recuperar los derechos. De la pobladora sin educación ni checho. Desde distintos rostros y corporalidades. Lesbianas, trans y homosexuales. Por un 8 de marzo. De lucha y feminista. Movilizado en la calle. Anticapitalista. Por un 8 de marzo. De lucha y feminista. Movilizado en la calle. Anticapitalista. Hola de nuevo. Comenzamos nuestro programa con nuestra sección de Preparando la victoria. Que en esta ocasión está dedicada a la lucha de la María Blanca por una sanidad universal. Continuaremos con Actualidad donde hablaremos del documental The Act of Killing sobre el genocidio de Indonesia. También abordaremos el informe publicado por China respecto a los derechos humanos en Estados Unidos. El tratamiento de los medios españoles sobre los disturbios en Venezuela. Y en el territorio nacional las protestas en Euskal Herria Global Forum Spain y la quincena de la lucha feminista. Y finalizaremos esta sección con un reportaje sobre la visión que tienen los africanos de la política migratoria de la Unión Europea. En Rebelión en la Granja os presentaremos un vídeo titulado De crecimiento en un minuto. Y para finalizar os presentaremos nuestro especial sobre el 22M. Sanidad unida Desde los medios de comunicación se nos bombardea con noticias sobre la externalización de algunos servicios sanitarios para ser más eficientes. Realmente se trata de la privatización de nuestro sistema público sanitario el que se ha construido con nuestros impuestos. 1986 Se aprueba la Ley General de Sanidad mediante la que cualquier residente en España podría recibir asistencia sanitaria. No se permite la entrada de empresas privadas en el sector más que de forma puntual y complementaria. 1991 Informe Abril El Gobierno del PSOE encarga un informe para iniciar la privatización del sistema sanitario. La comisión encargada de la elaboración del mismo estaba presidida por Fernando Abril Martorell empresario, banquero y exprocurador en las Cortes Franquistas. Algunas de las recomendaciones de este informe fueron la reducción de las prestaciones sanitarias, la introducción del repago por acudir a consultas, urgencias o pruebas diagnósticas y potenciar la participación de las empresas privadas en el sistema público de salud. El rechazo social que provocó obligó al PSOE a retirarlo, pero en la práctica se iniciaron las privatizaciones de algunos servicios como limpieza, comidas o ambulancias. En 1997 se aprueba la ley 15-97 con los votos del PP, PSOE, CIU, PNV y Coalición Canaria. El objetivo era modernizar la sanidad, permitiendo la entrada de todo tipo de empresas privadas. Las partes más rentables, como laboratorios o diagnósticos por imagen, son privatizadas. Las menos rentables, como ancianos, crónicos, trasplantes o enfermedades raras, son derivadas a centros públicos. Esta ley no ha sido derogada en ninguna legislatura y se ha mantenido como hoja de ruta en el proceso privatizador de la sanidad pública. Comunidad de Madrid Es en esta comunidad donde mayor desarrollo ha alcanzado el modelo Alciro. Consiste en que una empresa privada recibe gratuitamente miles de metros cuadrados de suelo público donde construye el hospital y dispone el equipamiento básico. Una vez finalizada la obra, se lo alquila la administración correspondiente por un canon anual durante un periodo aproximado de 30 años. Este modelo ya había fracasado en varios países e incluso la Organización Mundial del Comercio ha reconocido los problemas ocasionados por este modo de gestión. A partir de 2005, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid acelera el proceso de privatización con medidas como el traspase a empresas privadas de la gestión y explotación de ocho nuevos hospitales, el cierre de laboratorios públicos, para derivar las pruebas a un macro laboratorio privado, la nueva ley de libertad de elección, mediante la que se deriva a los usuarios y pacientes rentables a centros privados o la aprobación de una nueva legislación que eluda los controles del derecho público en los centros sanitarios y aumentar así la flexibilidad y precariedad laborales. En 2012, el PP aprueba el repago en medicamentos, transporte no urgente y prótesis, la exclusión de los inmigrantes irregulares y el cambio de concepto de residente por asegurado para poder recibir asistencia sanitaria. En el Real Decreto de Ley 16-2012, aprobado por Rajoy, se asestó un golpe de muerte a un derecho fundamental como es el derecho universal a la salud, reconocido explícitamente en el artículo 43 de la Constitución. Ha significado la expulsión del Sistema Nacional de Salud de cerca de un millón de personas. También ha supuesto el fallecimiento de dos personas inmigrantes por falta de asistencia médica, o que los precios de medicamentos suban para los trabajadores un 20% de media y para los pensionistas un 10%. La Marea Blanca Ante estas pérdidas, privatizaciones y deterioro en la prestación de uno de los derechos fundamentales, la salud surge un colectivo que se revela y decide presentar resistencia. Es un movimiento ciudadano, independiente y solidario a favor de la sanidad pública y universal en todo el territorio español. No solo está compuesto por el personal sanitario de hospitales y centros de salud, también incluye a ciudadanos que defienden un derecho fundamental. El mayo de 2013, asociaciones vecinales y asambleas del 15M organizan una consulta popular donde votaron más de 933.000 personas, de la que resultó un apoyo de 99,4% a la sanidad pública. El 10 de julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la paralización cautelaria urgente de la resolución que iba a permitir la entrada de empresas privadas en la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, de Lenares, del Sureste y del Tajo. El 27 de enero de 2014 y tras 14 meses de movilizaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, confirma el mantenimiento de la suspensión cautelar de la privatización de la gestión sanitaria adjudicadas a las empresas Sanitas, Rivera Salud e Inva San Pablo. Esto provoca la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti. Un gran triunfo de la calle que se ha visto reflejado en los tribunales. Pero esta victoria es parcial, porque otras partes del plan privatizador siguen en marcha. Hay que continuar luchando. Esta confrontación se organizará sobre tres líneas de actuación básicas. La defensa del centro de transfusión, la lucha contra las derivaciones a los centros privados y, por último, comenzar a propiciar una gran movilización social a nivel de todo el Estado español para exigir la derogación del Real Decreto de Ley 16-2012. ¡Sí se puede! The Act of Killing The Act of Killing es una película que puede estar contribuyendo a que Indonesia reconozca el genocidio cometido en su país entre 1965 y 1966 y el apoyo por parte de Estados Unidos en el mismo. El documental no ha resultado ganador del Oscar para el que estaba postulado. Sin embargo, obtuvo el premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la televisión, y el año pasado ganó el Delfín Europeo al Mejor Documental y el Premio Cinematográfico de Asia-Pacífico. Uno de sus directores ha señalado que su esperanza es que este país asuma su responsabilidad para que el gobierno de Indonesia pueda avanzar hacia una reconciliación. En respuesta al informe anual por países sobre prácticas de derechos humanos publicado por el Departamento de Estado en Washington, China ha divulgado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos. Entre los aspectos abordados están la discriminación racial y de las mujeres, la violencia con armas, los castigos en las cárceles o el uso de drones para bombardear países. También denuncia las altas tasas de desempleo, el aumento de personas sin hogar y la ausencia del país en una serie de convenciones sobre derechos humanos. El día 21 de febrero, el embajador de Venezuela en Madrid, Mario Iseabo Orquez ofreció su versión sobre los últimos acontecimientos en su país durante un acto organizado por la Fundación Rubén Darío. Fue una parte de una gran campaña. Yo postré fotos que están circulando por las redes donde Amanda Gutiérrez, una artista de televisión a quien yo desde niño casi que me lo abriaba por ella. Bueno, pero ha estado en esa campaña anti Chávez. Es su derecho. Pero lo que no tiene derecho es a poner en el Twitter que circulen por el mundo una foto falsa donde ni siquiera tuvo la delicadeza de la que decía Polis. Ningún cuerpo policial de Venezuela se llama Polis. Cuando hay una escena pornográfica donde a un detenido lo obligan a tener sexo oral con dos policías. Pero de la Polis no sé de dónde. Represión estudiantil en Caracas. Aparece una niña golpeada por policía. El original. Represión en Santiago de Chile. Se le cae el gobierno a Piñeira. Los estudiantes piden educación pública. En Venezuela hay educación pública. Niño muerto en Egipto. Una manifestación gigantesca de protesta contra el gobierno venezolano en el estado Táchira. Ponen una cadena humana impresionante. Todo vestido de amarillo. En Cataluña. Hasta la situación mediática terrible la que están transmitiendo. La mayor parte de Caracas hacia el oeste no pasa nada. Hacia esa zona entonces en algunos sitios. Y en el estado Táchira donde comenzó todo. Llegó ese ataque violento a la residencia del gobernador donde funciona no al palacio del gobierno a la residencia donde vive con su familia y donde la primera dama y donde la primera dama su esposa tiene un centro para niños con discapacidades. Allí comenzó todo. Un ataque bestial. Les mostré las fotos en televisión de los grupos que lo hicieron y luego unos detenidos por ese vandalismo fue el reclamo ante la fiscalía quemaron la fiscalía rompieron todo y no han parado. Hay grupos entrenados para eso. Hay grupos paramilitares en eso. Sus esquemas los han aplicado en otros lados. Pero no hay un pueblo venezolano en la calle contra el dictador Maduro. Hubo una manifestación gigantesca de apoyo al presidente Maduro. Dos, realmente una de trabajadores y otra gigantesca cuando hay que hacer tu plan de paz que sea silenciada en los medios. Durante esta semana se ha celebrado en Bilbao el Global Forum Spain en el Guggenheim. El objetivo de este encuentro según sus organizadores es promover la cooperación entre las instancias del gobierno y las direcciones de las principales empresas transnacionales del mundo. Pero este sistema de cooperación público-privada habitual en otros eventos como el Foro Económico Mundial es para muchos ciudadanos una forma de diseñar un nuevo orden feudal blindado por la policía. Así, bajo el lema de Troika Go Home y Troika Pitucara miles de manifestantes proclamaron su rechazo a este encuentro por considerar que su único objetivo es consolidar el poder de dominación de los ricos contra las mayorías sociales. El 8 de marzo miles de mujeres de más de 30 ciudades españolas fueron convocadas para salir a la calle contra las consecuencias de la sociedad patriarcal y capitalista sobre las personas y para reivindicar un modelo de integración en la sociedad. También se han sucedido manifestaciones feministas en otras ciudades como Berlín, Londres, Edimburgo, Roma, Viena o Montréal. Al mismo tiempo que se concedieron más de 900.000 visados para la Rusia de Putin, menos de 56.000 visados fueron concedidos para todo el continente africano. Mientras ahora se intenta distinguir a los crimeos de los rusos, los inmigrantes africanos en España son agrupados, ocultados y cosificados bajo el término subsaharianos. El mismo procedimiento que ya se usó para los sudamericanos. Os presentamos un reportaje de Max Chica en el que oiréis a los africanos hablar del problema de la valla de Ceuta. ¿Qué te parece lo que ha pasado en Ceuta? Lo que se pasa ahí que es muy mal, muy mal. Lo que ha pasado en Ceuta hace 15 días sobre los disparos a las fuerzas que es la Guardia Civil o los inmigrantes pues es una cosa que ven como todo el mundo en las imágenes que estas personas necesitaban ayuda en primer lugar. Sobre el evento de Ceuta hemos tenido que esperar que la comunidad europea nos llame la atención. La señora Cecilia Malmström tiene que venir aquí a darnos elección para que al fin y al cabo la gente empiece a hablar y tomar las cosas en serio. Bien, es mal. Primero lo que sé está mal primero que para cruzar una frontera es peligroso si tú no tienes papeles. Esta es verdad. Porque para matar no es normal. Estoy realmente triste de ver que este país que siempre he considerado como uno de los países democráticos se encuentra esta situación y que los políticos no reaccionan o reaccionan tarde. Lo que yo tengo enfadado es con los presidentes de África porque si los hijos de África cruzan de frontera para salir de África de África tienes todos es la culpable primero es los presidentes de África. Realmente es una vergüenza esta muerte de los 15 inmigrantes no se puede tolerar no se puede tolerar en un país como España. Así que esperamos que este pobre gente que perdieron la vida y que esto no vuelve a pasar nunca más aquí en España. Yo creo que esta decisión de que han tomado de disparar viene desde sus superiores porque ellos siempre son los que toman las decisiones y son los que le dicen lo que tienen que hacer y los que no. Pero si ven que tratan así a un ser humano que es un inmigrante sobre todo subsahariano según como dice aquí. Espero que el actual gobierno empiece a preocuparte sobre los familiares que están moriendo ahí en Ceuta. Los clandestones tienen problemas a la frontera pero que dentro de aquí España muchísimo racista mucho 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 cosa de racista. Son africanos negros pura discriminación se demuestra allí hacia el odio y como es el como vulneran el derecho humano aquí en España. Estamos avisando no hay una amenaza pienso que se puede tener ya tendencia ya que las cosas que están pasando en Ceuta no queremos problema queremos solo paz y amor. Lo que yo tengo mal 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 más es mis presidentes de africanos de todos africanos todos los presidentes de africanos. A continuación tenemos un minuto y solo un minuto para explicar qué es el decrecimiento así que fijémonos en este caracol vive en un mundo donde la norma es crecer un mundo donde el crecimiento se presenta como solución a las crisis sin embargo sabe que afortunadamente existen otras alternativas el decrecimiento en vez de insistir e insistir en el incremento de la producción y el consumo pone en el centro de su discurso la sostenibilidad de la vida no de una vida cualquiera sino de una vida que merezca la pena ser vivida y para eso tenemos que reconocer que somos seres ecodependientes e interdependientes pero ¿qué significa que somos seres ecodependientes? Significa que estamos ligadas a la naturaleza sin ella no sería posible la vida no es posible un crecimiento económico sin límite no podemos crecer infinitamente en un planeta limitado donde los recursos son por definición finitos cuando olvidamos nuestra ecodependencia rompemos los ritmos y equilibrios del ecosistema en el que vivimos es decir rompemos la propia naturaleza a la que estamos ligadas por otro lado somos interdependientes y esto quiere decir que estamos ligadas al cuidado entre nosotras sin cuidados sin relaciones no podemos sobrevivir la vida es una realidad de interdependencia el decrecimiento visibiliza y valora las actividades de cuidado este es un paso imprescindible para construir vidas que se preocupen por la vida se nos ha acabado el minuto para explicar que es el decrecimiento y precisamente por eso vamos a continuar explicándolo porque en el decrecimiento avanzamos lento pero avanzamos y es que el decrecimiento es este caracol por ejemplo este caracol construye su casa encima de sí hasta que siente que no va a poder arrastrar más peso y da por terminada la tarea el caracol sabe parar y decrecer si ha sobrepasado su peso en el decrecimiento hacemos lo mismo caminamos lento porque vamos lejos finalizamos con un especial sobre las marchas del 22M el jueves el jueves 6 de marzo se convocó una asamblea para presentar el movimiento en una asociación de vecinos y allí estuvimos para recoger las opiniones de los participantes además hemos tenido en el plató de telecá a los representantes del frente cívico y alternativas socialistas nos despedimos recordándoos que podéis enviarnos vuestros comentarios y participaciones a nuestro correo afaic.tomalatele.gmail.com Bueno pues para mí el 22M es una oportunidad para para intentar dar un golpe definitivo al régimen que tenemos actualmente para definitivamente unirnos todos y todas para acabar con este sistema injusto que nos está condenando a la miseria a la que es el trabajador Simplemente es un llamamiento a la esperanza a la esperanza de miles y miles de personas que lo han perdido todo y que no podemos continuar así basta No trata solo de una manifestación para derrocar al gobierno sino para cambiar de sistema Cuatro puntos básicos Uno No al pago de la deuda no pagamos El pueblo la población española no tiene por qué asumir una deuda que luego está el tema del derecho a la vivienda desde yo por lo menos desde mi asamblea y la mayoría de las asambleas de vivienda y las PAC estamos luchando por el derecho constitucionalmente admitido que todo el mundo tiene que tener luego el empleo digno con derechos o renta básica nosotros estamos luchando por unos empleos razonablemente dignos en el sentido de que no se precaricen y luego por servicio público para toda la persona hemos participado en las mareas queremos que el servicio de la sanidad sea pública de la vivienda universal queremos también que no se excluya como de hecho se está excluyendo a más de 800.000 personas migrantes y nativos de aquí del estado que ya no tienen ni siquiera el término sanitario a mi me parece un movimiento ilusionante el hecho de que vaya personas de todo el estado español a converger en un mismo punto intentar colapsar la ciudad por estos motivos que estamos diciendo para intentar acabar con el injusto sistema que tenemos todo el mundo que conozca este momento debería tener esa ilusión de participar para cambiar las cosas y entendemos que toda la acción o protesta que vaya dirigida a cambiar este sistema es bienvenida y hay que participar activamente en ella el futuro el futuro sobre todo de los jóvenes los jóvenes que ahora mismo no tienen nada de futuro eso es lo que me yo creo porque creemos que era una buena oportunidad para que muchos colectivos que es muy importante nos pongamos de acuerdo en unos puntos mínimos en ningún caso en la gente que participamos en la Asamblea y en las FARC cobramos absolutamente nada participar en los movimientos sociales lo tienes que hacer siempre al margen de tu trabajo al margen de tus estudios no te remuneras nada en absoluto estoy en paro tengo que dejar de buscar trabajo por unos días y me interesa mucho más unirme a este movimiento me aporta llegar a otras personas me aporta sentir el calor de la protesta sentirme en compañía de otras personas que piensan como yo que tienen unos fines parecidos a mi a los mí y bueno luchar por lo que yo considero que es lo justo yo creo que lo que hay que hacer es salir a la calle organizarse luchar y tirar el régimen abajo se están consiguiendo cosas que no se habían conseguido hasta ahora es decir sentencias como la del tribunal de Estrasburgo sobre derechos humanos sentencias que los jueces están aplicando de forma sistemática hemos conseguido hemos conseguido un espíritu de lucha un espíritu de lucha que se había perdido y no solamente en España sino hemos conseguido traspasar nuestras fronteras se han conseguido sí claro siempre se consigue cualquier acción de protesta se consigue algo en principio las marchas tienen que ser cívicas pacíficas bueno nosotros somos pacíficos nuestra protesta está dentro del ámbito constitucional que nos permite manifestarnos a pesar de que últimamente estamos siendo criminalizados por parte del Ministerio del Interior y de la de Gaussetro de la Goberna en concreto en Madrid de las señoras Fuentes pacíficamente pero activos activos yo os recomiendo que la gente el día 22 venga y en unión en colectividad haga explotar su rabia de la manera en la que le salga yo creo que vamos a ser tratados como los típicos antisistemas que venimos a liar la parda en Madrid y así los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos recibirán pero bueno estaremos preparados para eso pues esperamos que sí que no se vuelvan completamente locos y sigan criminalizando al movimiento social que está funcionando todo lo que está pasando pensarán que somos gandules que no tenemos otra cosa que hacer que estar allí y en lugar de estar en nuestras casas quizás no lo sé no, por supuesto que no como siempre vamos yo espero que sean muy masivas las manifestaciones espero que yo creo que va a ser la movilización más fuerte de todo el año y que tenemos que estar todos ahí todas ahí yo creo que sí va a haber muchísima gente más en la que estamos pensando debería estar todo el mundo en la calle todo el mundo en la calle o sea es que motivos motivos sobran motivos sobran que irá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad haremos el camino ¡Suscríbete al canal!